¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Jolten! ¡Vamos, Jolten! ¡Vamos, Jolten! ¡Vamos, Jolten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete para la próxima! ¡Un aplauso para el periódico! ¡Iso Vigileno! ¡Sí throw Yohue! ¡Yo het eneje! Soep! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! miejsce de ri ¡Bajáramos a todos! ¡Pero ya para que se haga! ¡Buenas noches! ¡No hemos podido pegar el programa de show! ¡Nos tengo a bajar a todos! ¡Pero con un chiste! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esta gente vino a ver cómo nos pateamos la muerte! ¡No con tan chistes! ¡Sigue! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Con alguien en el programa de show! ¡Who es Oscar en esta unave? ¡Queremos conocer quién es! ¿Quién es? ¡Noncho! ¡Buenos! ¡La que chao! ¡Con la soul! Otra, otra, otra. ¡Ven, esa gana, bro! ¡El Burris! ¡Eso grande! ¡El peor al vengado! ¡Nos mandaron por visitantes! ¡Eso grande está eliminado! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Eso grande! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tropez! ¡Vamos! 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 Qué es lo que nos halla. ¡Vamos! 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 ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Solo un ganador, luchador que toque el suelo, esta jugada está eliminado. ¡Es libre, esta jugada! ¡Sí, se puede! Uno del Estado de México, uno del Distrito Federal y uno de la República. Recordemos que el ganador se ha ganado, ganó una lucha esperada de esta noche y el próximo año del marzo. ¡Vamos, sí, se puede! ¡Vamos, sí, se puede! ¡Vamos, sí, se puede! ¡Vamos, sí, se puede! ¡Plumba, chiste tu madre! ¡Vamos, sí, se puede! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no!